Hola, bienvenidos a Un Nuestras Gentes. Ya saben, un programa dedicado a alguien en concreto, a ensalzar alguna figura, de alguna personalidad que ha destacado en varios asuntos, ya sea a nivel cultural, político, social, económico o profesional, dentro y fuera de nuestra localidad, pero seguro que todos la conocéis. En esta ocasión está acompañándonos aquí en nuestro plató de Radio Buñol Televisión, Luchi Saez, ya saben, colaboradora del programa La Tertulia de Radio Buñol durante muchísimos años, pero también la conocerá mucha gente por ser parte importante del tejido social y político de nuestra localidad. Así que, sin más, vamos a hacer un pequeño repaso breve por toda su vida, por toda su trayectoria. Les animo a que continúen con nosotros. Hola, Luchi, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues bienvenida a Nuestras Gentes, estamos más tranquilas tú y yo. Después de la presentación, que me ha parecido muy bien, solo tengo que poner una pequeña cosita. Venga, contamos. Que cuando se empezó esta fase de Radio Buñol, yo estaba como representante de Izquierda Unida en el Consejo de Radio Buñol. Ah, qué bien. O sea, he participado muchísimo en Radio Buñol, en tertulias que se hacían sobre la mujer trabajadora, sobre un montón de actividades, siempre me llamaban. Qué bien, qué bien. Venía mucha gente, pero entre ellas estaba yo. ¿Y en la tertulia cuánto estás? ¿20 años? ¿Eh? ¿En la tertulia? En la tertulia estoy ya 16 años. Ya ves, fíjate que se dice pronto, ¿eh? En la tertulia, sin dejarla, 16 años. Que se dice pronto, qué bien. Bueno, pues muy bonito, la verdad. Formado parte de Nuestra Unida, tanto a nivel político como a nivel social, como ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo llevo viviendo en Buñol la friolera de 41 años. Madre mía. Además, es una cosa muy curiosa. En un momento determinado yo estaba de maestra en Requena, me casé con el que soy mi marido y él trabajaba en Chiva. Sin embargo, él quiso siempre venirse a vivir a Buñol. Y es por lo que vinimos a vivir a Buñol. Tampoco es de Buñol, tu marido. No, 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 los dos somos de Requena. Pero ya tantos años estáis aquí, más aquí que en cualquier otro sitio, ¿no? Yo ya 41 años, y cuando me dicen de dónde eres, pues soy de Requena, pero yo ya soy más Buñolera que Requense. Claro, por eso has estado más tiempo aquí. Yo creo que es algo que lo puedes entender. Claro. Yo soy una persona que tuve la suerte, por mi edad, porque en aquella época las mujeres no estudiaban. Mis padres siempre quisieron que estudiara, entonces yo hice bachiller entero, bachiller superior, que entonces se empezaba a los 10 años, hacíamos el ingreso en bachiller, hasta que terminabas en sexto, y entonces hacíamos el cou, o sea, se llamaba cou. Y luego ya pasabas, no pasabas. Sí, cuando yo también era cou. Yo no lo hice, no lo hice porque yo me fui a magisterio, que al magisterio podría haber ido desde cuarto, pero mis padres no quisieron que fuera a Valencia, a esa edad. Yo en Valencia estudié magisterio, viví a casa de mis abuelos maternos, que vivían allí, y estuve todo el tiempo haciendo magisterio. Primero terminé la carrera y trabajé en la privada. Estuve tres años en un colegio privado, en la Academia Solván, que se llamaba, y luego después hice oposiciones, y al hacer oposiciones me mandaron a Torrevieja. Y en Torrevieja estuve siete cursos, o sea que prácticamente mi vida empezó a tomar una cantidad de esos. Tú no la conocerías. Cuando fui yo no se parece en nada a lo que era ahora. Torrevieja era un pueblo que tenía unas casitas bajitas, con una puerta central y dos ventanas grandes, y que cuando llegaba y terminaba la temporada de vacaciones, pues los dueños tapeaban todas de madera, para que no les entrara la brisa del mar y no las estropearan, porque ahora en la playa del Cura son edificios altos, pero entonces no. Y entonces allí, pues en ese momento, pues empecé... Bueno, pero bonito, bonito sitio para vivir. Sí, muy bonito, y además unas playas estupendas y muy bien, además un ambientazo buenísimo, y éramos mucha gente joven y lo pasábamos muy bien. Y ahí es donde yo empecé a tomar conciencia social, porque en el año 1980, un maestro ganábamos siete mil y pico de pesetas, pero es que además nos pagaban cuatro mil pesetas todos los meses, y luego había un señor que no sé por qué nos pagaba cuando quería el resto, y había meses que tenías mucho dinero y otros meses que tenías poco. Por supuesto, vivir sola no podías vivir, tenías que compartir piso con otras maestras sin ningún tipo de problema. Y entonces hicimos una huelga, que creo que ha sido la huelga más grande que ha habido de magisterio, que estuvimos un mes entero sin trabajar. Ya ves. Un mes entero. ¿Y qué se consiguió? Porque me lo comentaste. ¿Qué sí que se consiguió? Se consiguió un sueldo de ochenta mil pesetas. Ya ves. Fíjate, de siete mil, no sé si eran trescientas o quinientas, a ochenta mil, claro, la vida cambió por completo. Creo que en ese momento se terminó aquello de pasas más hambre que un maestro de escuela. Eso es. Esa es la realidad. Ya, pues yo, claro, en un momento determinado, mi padre enferma, porque yo posiblemente, si mi padre no hubiera muerto, yo no hubiera vuelto a Requena, pero mi padre enferma, mi madre empieza, pues ya sabes, es mi hija mía y tal y cual. Y en el concurso general de traslado, me mandaron y estuve en San Antonio de Requena. Estuve allí porque ese verano yo me fui a Cuba de viaje de excursión y cuando vine ya habían pasado, porque gente que tenía menos puntos que yo, les dieron Requena, que era lo que yo había pedido. Pero bueno, como ya no lo podía reclamar, pues me quedé. Estuve dos cursos y al curso tercero me vine a Requena. Ya te digo, entonces en Requena conocí a mi marido. Bueno, yo no lo conocía, pero el AMIC sí. Nos casamos y nos vinimos a vivir a Buñol. Y en Buñol empieza otra etapa de mi vida muy diferenciada. Primero de todo, estuve dos años de maestra en Chiva. Iba y venía precisamente con el que en este momento se llama la biblioteca de su nombre, Fernando Galarza. Íbamos juntos y cogimos una amistad bastante buena, sin problemas. Cuando concursamos, porque concursamos los dos, él como tenía más puntos que yo se fue a Cervantes y yo me fui a San Luis. En San Luis entramos aquel año. Cecilio Alís, Elías Matamales y Ricardo Delon. Y yo, entramos los cuatro. Yo toda mi vida había sido de matemáticas y naturales, porque siempre me han gustado más las matemáticas, siempre. Y tenía todas las cosas de matemáticas. Pero Paco Lacruz, que era el director, se negó a que Cecilio Alís entrara a dar sociales. Nunca lo he entendido por qué, porque aunque fuera entonces de Alianza Popular, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ya sabes que el que dice que donde hay maestra, eso no podemos hacer nada. El director te dice eso, pues eso. Ese es el año que más he estudiado en mi vida. Claro, te lo tuviste que preparar. Toda mi vida, porque te prometo que no sabía ni historia ni geografía. Claro, es que los maestros os preparan ese un poco general. Sí. Es igual que el periodista, ¿no? Sí, sí. Que sabes de todo y luego no sabes de nada. Exacto, pero es que además yo había tenido la mala suerte de tener un profesor de historia que cuando daba en magisterio, cuando dimos la historia de primero, terminamos con España romana. Claro. Y cuando en tercero dimos la historia otra vez, terminamos con el imperio romano. Sí, sí. Y de ahí nunca pasé. O sea, nunca pasé. Yo la actual nunca la vi tampoco. El siglo XIX y XX nunca la he llegado a ver. No, no, pero es que, perdona, eso no se ha visto porque eso ya estaba prohibido. Luego, cuando terminó el franquismo ya se abrió, pero en aquel momento estaba prohibido. Pero también otras cosas podríamos haber dado. Lo que pasa es que el profesor era muy lento y solamente hacía esa parte del programa y con eso te quedabas. La época romana te las habías leído. No tenías ningún problema. Y nada, pues ya vine aquí y empecé. Yo creo que abrí una pequeña etapa. Estoy hablando de enseñante porque cuando yo llegué al colegio San Luis, todo el mundo era don y doña. Y yo cuando llegué les dije, mira, mi nombre de verdadero es Ascensión Saez Díaz, pero jamás me han dicho Ascensión. Me dicen, Luchi, elegid lo que vosotros queráis, pero no quiero que me habléis de usted. Podemos hablarnos bien y entonces empezamos a tener una buena relación y de hecho sigo teniendo muy buena relación con casi todos los alumnos y sobre todo de aquella época que era diferente a la última época que he estado de profesora. Entonces cambia muchísimo. Pero yo me he sentido siempre muy feliz. Yo creo que lo que más he disfrutado en mi vida ha sido ser enseñante. Qué bien. Me ha gustado muchísimo. Yo cuando me dicen, yo digo, es una carrera vocacional. Mira si es vocacional, que cuando era muy pequeña, en la época de las vendimias de Requena, venían unos amigos de mi padre que habían sido compañeros de guerra y venían a vendimiar todos los años allí. Y tenían tres hijos y yo siempre hacía de maestra. Yo me juntaba con ellos. Había más llores que yo, pero es igual. Me juntaba con ellos y yo hacía de maestra. O sea, siempre me ha gustado. Mi padre quería que estudiara medicina, pero no se salió con la suya. Bueno. Porque yo decía que medicina no me gustaba. Y hacer una carrera que no te gusta, un trabajo que no te gusta... Y más es tan vocacional también. Es muy vocacional. A ver. Bueno, y entonces ya llegué a Buñol y empecé a entrar en contacto con mucha gente. Sobre todo empecé a entrar en contacto con comisiones obreras. Estuve muchos años en la Ejecutiva de Comisiones Obreras. Pero al mismo tiempo empecé con Izquierda Unida. Estuve con Izquierda Unida. Fui concejala un poco de tiempo con Izquierda Unida de Servicios Sociales. ¿En una legislatura? No, no, no. No llegó a la legislatura porque María Villar es la que... O sea, yo era, por ejemplo, el número 8. Y María Villar el 7. Y ella cogió. Pero cuando ella se pasó a ser secretaria general de Comisiones Obreras, no podía ser an incompatible y entonces yo cogí la concejalía. Lo que pasa es que entre esas cosas hubo una serie de problemas. Y esos problemas hizo que, por ejemplo, yo me fuera de Izquierda Unida. Lo mismo que Juan Lavarías, que éramos los dos que en aquel momento estábamos más. Entonces ya nos salimos de ahí. Yo desde el otro punto de vista, pues muy bien. No he tenido nunca problemas. Y llegó un momento determinado que gente determinada empezamos a pensar en crear otro partido. Porque en aquel momento había un enfrentamiento tan grande entre el PSOE e Izquierda Unida que era horrible. O sea, no había derecho cuando se llegaba a... No querías formar parte de esa trifulca, ¿no? Sí. Y entonces creamos Izquierda Alternativa. La creamos Ramón Brock, Chimo Guarro y yo. Y empezamos ahí a trabajar. Creían que no nos iba a dar tiempo. Nos llegó a dar tiempo para presentarnos en las elecciones municipales. Y en esas elecciones, que fíjate tú, éramos nuevos y desconocidos, pues sacamos un concejal, Melquiades Perelló. Qué bien. Y claro, lógicamente, pues ya empezamos a trabajar y pensando en hacer muchas cosas. Luego, pues hemos tenido nuestros problemas. Sobre todo los problemas empezaron desde el momento que nos metieron con los verdes. Al principio bien, pero después es que había cosas que no nos gustaban. Porque unas veces los verdes iban en las elecciones con Izquierda Unida, otras veces con el partido tal, otras veces... No había ninguna continuidad y nosotros queríamos irnos de los verdes. Claro. Efectivamente, pensamos que era verdad. Cuando nos presentamos a las elecciones, cuando estuvimos en la zona de no adscritos precisamente por eso, nosotros creíamos que éramos solamente Izquierda Alternativa de Buñol. La persona que en aquel momento nos estaba haciendo la cama, lo que hizo fue traicionarnos. Porque aquí presentaciones, programas, papeletas, solamente ponía Izquierda Alternativa de Buñol. Pero, sin embargo, a nivel de Requena, que es donde está el consejo importante, pues seguíamos estando con los verdes. Entonces, en el momento que entramos a gobierno, porque además en aquel momento conseguimos los concejales y entramos a gobernar, pues en ese mismo momento nos puso la demanda el señor Manuel y nos hizo la puñeta porque nos pasamos a no adscritos. Sabes que hubo mucha polémica y que siempre el PP nos decía que no teníamos derecho a estar allí gobernando y todas esas cosas. Y se pasó la legislatura y ya está. Toda esa trayectoria es hasta ahora. Soy presidenta de Izquierda Alternativa de Buñol desde hace mucho tiempo. Yo, por supuesto, lucharé, trabajaré y todo lo que sea porque Buñol cada vez esté mejor que lleguemos a una situación como cuando yo vine hace 41 años. Yo quiero que sepas que cuando yo vine hace 41 años, yo teóricamente me tendría que haber ido a vivir al Chiva, que era donde trabajaba mi marido. Pero claro, es que no había color. Entre Buñol y Chiva no había color. Hoy ya me callo porque creo que no estamos en la posición que deberíamos de estar. que tendríamos que haber subido más, pero bueno, son las cosas como son. Al mismo tiempo de todo eso... Cuéntanos ya de lo que es la política. Porque ya como ya la política yo la dejo ya que no me importa. Vamos a hablar de tu aspecto personal que es más importante. Vamos a ver, yo ya te digo que empecé por comisiones obreras, luego después Izquierda Alternativa, pero yo mientras tanto sí que he trabajado mucho desde el punto de vista social, para la sociedad, por la sociedad y con la sociedad. Mi hija se hizo fea, yo ni era fea ni literera, mi hija se hizo fea y lógicamente pues yo me apunté a los feos. He estado mucho tiempo en la fiesta del mantón y también he estado justamente en la junta de hombres, en la junta que se decía de hombres, que no era de verdad porque éramos hombres y mujeres. Y entonces desde allí pues he intentado hacer cosas positivas para Buñol y sigo siendo... Siempre he pensado que lo más importante para mí ha sido la sociedad. Y sobre todo lo que me gustaría es que desapareciera la injusticia social, o sea que desapareciera la injusticia social. Que tú y yo y el otro y el otro y el otro tuviéramos los mismos derechos y los mismos deberes. Que se nos reconociera, que fuéramos libres de verdad, que tuviéramos todas esas cosas que creo que son importantes. Totalmente. Y por eso también formaste parte de la plataforma, ¿no? Sí. La plataforma Pro Hospital Comarca. Es lo que te iba a decir. Entonces en un momento determinado empezamos a tener los problemas de sanidad, que fueron muy graves y muy grandes. Y se creó la plataforma. Toni, un tío muy trabajador que yo lo admiro muchísimo, pues creó la plataforma Pro Hospital. Allí en un momento hemos trabajado mucha gente, mucha gente, mucha gente. Cuando ya decides dejarla en la plataforma es porque tienes otras ocupaciones y otras cosas que te lo priman. Pero yo sigo apoyando y siempre lo apoyaré. Ya sé que el hospital no se va a construir, lo tenemos clarísimo. Pero sí que creíamos, yo soy la primera que creía que el centro de especialidades sí que se iba a hacer. Y este es el momento que seguimos igual. Y va a terminar otra legislatura y vamos a seguir igual. Y no hay derecho porque no estamos bien en sanidad. Buñol tiene que hacer todas las cosas y se amanices a Mislata, a Aldaya. Es que cuando aquí podríamos hacerlo todo... Y ya no la lejanía, sino que tampoco tenemos transporte accesible para la gente que no tiene vehículo habitual. Es que si tú no tienes un vehículo propio, es horrible. Porque tienes que coger el autobús a no sé qué hora, que recorre no sé cuántos pueblos, que vienes, que... O sea que es la realidad, pero es que además yo pienso que nosotros nos merecemos ese... Yo ya no te digo el hospital, que también me gustaría que fuera, pero ya no te digo el hospital. Pero por lo menos el centro de especialidades sí. Que fuera similar al que hay en Villena, que tiene, me parece que son cuatro camas o seis camas, que operaciones de estas sencillas se pueden hacer sin ningún problema. Hay muchas especialidades. Claro, hay muchas especialidades. Aquí hay especialidades, pero es que a lo mejor te vienen un día, a la semana... No, pero al final terminas yéndote a Amanices. Aparte tienes que ir otra vez a Amanices. Claro. Porque mira, yo lo sé por mi marido, yo no soy de... esto de la seguridad social, pero yo por mi marido, pues el hostalmólogo lo visita aquí y luego lo manda a Amanices. A segunda ya. Y cuando llega a Amanices le hace lo mismo que le había hecho aquí. Y que no lo entendemos, que no entendemos, pero siempre pasa lo mismo. Sí. Pero ella es a la gente y todo el mundo dice lo mismo. Y queda claro que yo no dudo de la profesionalidad de ningún profesional de Amanices. Muy buena gente. Que me da igual médicos, ATS, todo el mundo, enfermeras, todo el mundo. Pero yo creo que hay mala gestión. Sí. Yo pienso que mi opinión es que no se gestiona bien. Claro. Porque es una pena. Hoy mismo me he comentado una chica que ha estado... Bueno, desde las... llegó a las tres de la tarde y hasta las dos de la madrugada no le dieron una... O sea, no le hicieron nada. Porque resulta que era un problema de traumatología y el médico que había no era el traumatólogo. El que había de guardia. De urgencia. Y de esas cosas pues no lo entiendes. Yo no lo puedo entender. Claro. Ya te digo, ya luego después pues mi vida transcurre lo mejor posible. Soy una persona que creo que participa en casi todas las cosas. Voy al teatro. Todas las obras de teatro que he podido ir, voy. Voy también al cine. También pertenezco al Club de Lectura. Muy bien. En el Club de Lectura nos reunimos una vez al mes. Porque ahora ya no estás en todos esos sitios que me has comentado, nada más que en IAVE. En IAVE. Estás jubilada. Sí, sí, sí. Perteneces al Club de Lectura, lo que me estabas diciendo. Pero sí que me gustaría que hablaras de esa última etapa de maestra, ¿no? Que sí que la tienes ahí un poco de... Esa última etapa de maestra... Como que no tienes buen sabor de boca a la hora de irte, ¿verdad? No, no. Vamos a ver. Yo como profesional creo que lo he hecho lo mejor posible. Nunca en la vida pienso que sea perfecta, ni muchísimo menos. Que he tenido muchos errores, como todo el mundo. Pero es que la última etapa yo fui al instituto. Porque era cuando nos pasaron a la ESO, al instituto, a todos. Entonces llegué allí al instituto. Y me di cuenta de que los años anteriores los padres y las madres no eran como los últimos años. Porque yo una de las cosas que más pena me da... ¿Qué años estamos hablando? Noventa y tantos. Sí. Y una de las cosas que más pena me da, y lo digo en serio, es que no se den cuenta los padres del daño que le hacen a sus hijos. Porque vamos a ver, yo me he podido equivocar como profesional, como todo el mundo se puede equivocar. Pero cuando llega tu hijo y se queja, en vez de descalificar al maestro o a la maestra, o al profesor o a la profesora, lo que tienes que hacer es ir previamente a hablar con el profesor o la profesora. Ponerte en eso. Y si es necesario ir con el alumno, ir con el alumno. Porque lógicamente es importantísimo que el alumno respete por completo al profesional de la enseñanza. Si se merece respeto, está ahí. Si no se merece respeto, hay otros cauces. Pero tú como padre o como madre, no puedes desautorizar a ese profesional de la enseñanza. Porque yo creo que eso es una equivocación. Es perder el valor de la vida básico como es el respeto hacia los demás. Es lo que yo pienso. Y sobre todo hacia nuestros superiores, ¿no? Sí, sí. Siempre hay que verlo como una figura. El maestro igual que tu jefe, igual que tu padre, igual que tu abuelo, ¿no? Es que el respeto tiene que prevalecer por encima de todo. Yo lo que más he notado en los últimos años es que no se educa en valores. No se educa en valores. Y también el esfuerzo y el sacrificio también vela mucho por su ausencia, ¿no? Uy, eso muchísimo. Porque además hay un número determinado de alumnos que son un 10. Y yo cuando digo un 10 no es que sean sacándose 10. Sino gente que está todos los días trabajando, que se preocupa de esto, que tiene educación, que tiene respeto hacia toda la gente. Y esa gente para mí es la más válida. Porque, mira, el que tiene la cabeza bien amueblada y es súper inteligente no sirve de nada si no se aplica al día a día y a lo hora a hora. Porque una de las cosas más difíciles para los enseñantes ha sido tratar con los superdotados. Claro. Porque a los superdotados lo que yo les explicaba no les interesaba. Ellos ya estaban en otra faceta mucho más superior. Entonces tenías que entrar de otra manera diferente. Más o menos personal. Y lo mismo que me ocurre. Yo siempre he dicho que un maestro, un buen maestro, una buena maestra es aquella que se preocupa y no se preocupa de los que están allí bajo y de los que están allí arriba. Porque, digo, y de los que están allí arriba. Porque del término medio nos ocupamos todos, pero tanto de los superdotados como los que no tienen las mismas capacidades no nos ocupamos. Por supuesto. Y hay que, a un niño en un momento determinado, hay que darle muchos ánimos, hay que hacerle muchas cosas, para que él se dé cuenta que es igual de válido que el otro, que es riquísimo, listísimo, guapísimo. Es que tenéis una faceta muy importante en la vida de un niño. Muchísimo. Parece que no, pero... Muchísimo. Es la más importante. Pero yo creo que si ya no solo lo que enseñáis, sino cómo lo enseñáis. Claro, es lo que es importante. Y la motivación. Es lo importante. En un momento determinado no vale el dar el programa entero y ser un... No, no. Vale más que el alumno aprenda dónde tiene que beber, dónde están las fuentes que tienen que sacar. Sacar sus valores. Es decir, yo estoy hablando de... Ay, sí, muy bonito, muy bien. Vamos a ver. Etiopía. Hazme un trabajo sobre Etiopía. Fíjate en lo físico, en la historia, en la agricultura, en la economía. Cinco o seis cosas. Y ellos tienen que ir a buscarlo. Claro. Y cuando tú buscas algo, ya vas aprendiendo una serie de técnicas que te van a servir para toda tu vida. Tú lo sabes igual que yo, que has estudiado una carrera. Claro. No vale el decir, hoy me empollo una cosa y mañana no, no. Es mejor el aprender a saber cómo tienes que estudiar. Que es una de las cosas más difíciles que hay. Sí, sí, y el hábito de estudio. Y luego otra cosa, que creo que los padres se equivocan, los que se equivocan, que no estoy hablando de todo, es cuando se ponen ahí al lado del niño. Y ahora hace esto, y ahora hace esto, y ahora hace esto. Pero desde bebés. Porque los deberes... Y la burbuja no trae nada bueno. Los deberes tienen que ser que el niño aprenda a hacerlos. Y cuando tiene una duda, yo le decía siempre a mi hija, no te estoy hablando, ya ves, yo le decía a mi hija, eso pregúntaselo a tu maestra, o eso pregúntaselo a tu maestra. Claro, 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 claro. Que yo se lo podía haber explicado, porque lógicamente mi nivel era mayor que el de que podía tener mi hija. Después ya cuando estudiaba la carrera, no. Pero es que esa capacidad de duda o de... siempre la tienen que tener. Es que es muy importante. Porque la facilidad no la vas a tener. Es que es muy importante. En la vida, en el trabajo, en cualquier facilidad. En todo, en todo. Tú tienes que tener armas para poder enfrentarte y hablar y... La vida no es de color de rosa. Claro. Y tú como madre, o tú como padre, no le puedes hacer a tu hijo el camino dulce siempre, porque no es verdad. Se va a encontrar después con muchos baches, se va a encontrar después con muchos problemas. Y creo que es algo muy importante que todo el mundo es que tendríamos que hacer. Yo lo pienso así. Totalmente, totalmente. Lo he hecho siempre. He intentado por todos los medios hacer esas cosas. Yo me han salido unas mejores, otras peores. He tenido todo tipo de problemas, porque además hemos pasado de no haber nada, de golpe y porrazo, niños que utilizaban ya drogas en el colegio con 12 años. Eso lo he vivido yo. No es que me lo han contado nadie. Y lógicamente todo eso es muy negativo. Las agresiones, sobre todo verbales, a lo mejor físicas, no sé si habrás parecido tú. Pero verbales supongo que ya... Yo solamente, en toda mi profesión, en toda, 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 solamente he tenido una agresión física, que no llegó a ser agresión porque no llegó a ser, que era de un niño de aquí de Buñol, que no te voy a decir quién es porque nunca diré los nombres, que en un momento determinado estaba faltando a clase y yo le estaba riñendo por una serie de cosas. Yo era entonces la jefe de estudios del colegio San Luis y estábamos en jefatura de estudios y yo estaba hablando con él y de golpe cogió la mesa y me empujó y casi me empotra. Lo que pasa es que yo no sé por qué tuve reflejos y la paré. Y enseguida la paraste. Y claro, entonces entró alguien, no profesor, y claro, al ver al niño el otro se quedó todo parado. Es la única agresión, nunca. Pero esa última etapa, Luchi, ¿era antes? ¿Te jubilaste antes de ahora? Eso fue dos años antes de irme al instituto. Vale. ¿Te vas al instituto y allí solo un año, solo un curso? Yo solo estuve en curso. Era justo cuando me jubilaba. ¿Pero pediste jubilación anticipada? No, no, no. Es que la jubilación LOXE es de 60 años y yo cumplía los 60 años. Me pensaba que dar un curso más. Vale. O sea, yo pensaba, como los había cogido en primero de la ESO, digo, les termino en segundo y ya pasan a profesores del instituto. Claro. Pero mi experiencia en ese año en el instituto, dije, yo no tengo por qué estar aquí pegándome con los padres. Pegándome desde el mundo de vista filosófico, verbal, no de eso. Porque mira, te cuento una anécdota muy divertida. Tú, como yo tutora, ¿vale? Y el niño que viene nunca hacía deberes, nunca hacía nada. Notita. Sin firmar. Porque además en el instituto teníamos la agenda y entonces tú le ponías lo que sea y al día siguiente te la tenía que firmar y te la entregaba sin firmar. Bueno, pues yo ya no sé la de veces que ya me cansé y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y cuando llega a principios de junio, aparece el padre para decirme que nueve profesores le tenían manía a su hijo. Uf. Y le dije, hombre, puede ser que algún profesor le tenga manía a tu hijo. Digo, pero también te voy a decir una cosa. Cuando le tenga yo manía a un alumno, no quiere decir que lo voy a suspender. Si me hace las cosas bien, yo lo aprobaré, aunque sea un niño de los que, por lo que sea, no lo trago, que a todo el mundo nos pasa, como a mí también habrá muchos alumnos que no me traguen. Que no, que no, que no. Digo, mira, le enseño mi carpeta de notas. Digo, mira, tu hijo, blanco, 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 un dos. Blanco, 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 un uno y medio. Blanco, blanco, blanco. O sea, cada control suspendido. Pero es que además, ni entregarme mapas, ni entregarme trabajo, ni entregarme ninguna de las cosas que yo le había mandado, como él, a todos los alumnos. Digo, entonces, dime, ¿qué nota quieres que le ponga a tu hijo? La que quieras, yo se la pongo. Claro. Digo, ¿tú crees que con que yo le ponga un cinco le hago un favor a tu hijo? Nada. Ah, es que me lo pones así. Digo, es que no te lo puedo poner de otra manera. Claro. Tu hijo no pega golpe, no está haciendo nada en el colegio. Y tú no has venido. Eso se tiene. Yo te he estado llamando todo el curso y tú lo sabes porque las notas están en la agenda. Claro. Y no has venido. Claro. A lo mejor esto, en el mes de octubre o en el mes de noviembre, se podría haber solucionado. Pero ahora en junio. Entonces, ¿qué me dices? ¿Que va a repetir primero? Digo, por supuesto que va a repetir primero. Si tiene nueve suspensos, ¿qué quieres? Pero aún se sorprendía. A ver, ¿qué va a hacer? Tú dime a mí una cosa. Estamos hablando de que lo ha suspendido todo. Es imposible eso. Que a lo mejor ha aprobado la gimnasia y no sé si la llevo a aprobar la gimnasia. Ya ves. Lo ha suspendido todo. Claro que va a repetir. Ay, los que digo, pero es que no os dais cuenta de que tenéis que venir a hablar con el tutor, con el profesor. Que si yo tengo una queja de un profesor, me voy directamente al profesor. Claro. No tengo que pasar ni por jefatura de estudio ni por nada. Voy directamente al profesor y hablo con él. El tutor, claro. Y pregunto, me explica, llegamos a situaciones determinadas. Entonces tú me dices que mi hijo en todas las asignaturas es igual que la tuya. Digo, yo eso ni lo sé, ni lo voy a preguntar. Cada maestro con su asignatura sabe lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo. Pero si habéis coincidido todos en el suspenso. Hombre, si había nueve suspensos, pues se suponía que habíamos coincidido todos. Claro. Bueno, pues muchas cositas, Luchi. Yo creo que más o menos lo hemos tratado todo. Yo creo que sí, quedará siempre muchas cosas. Ya te digo que son 41 años viviendo en Buñol, que yo tengo muy buena experiencia en Buñol. Mira, también nos hemos dejado que yo también soy del movimiento democrático de mujeres. No, también, desde el principio. Mira, ya no me acuerdo, desde el principio. Desde el principio también. Desde el principio. Pues mujer luchadora, trabajadora, preocupada por la justicia social, por la igualdad de las mujeres y los hombres. Desde el principio, a pesar de tu edad, porque no eres una persona relativamente joven. Que entonces tú has vivido incluso dictadura. Uf, yo he vivido dictadura. Has luchado. Mira, te voy a decir una anécdota que te vas a reír un poco. A mí me dan Torrevieja, vivo en el edificio La Paz, y cuando estoy allí viviendo hay un piso con cuatro habitaciones. Estoy hablándote de la primera línea de mar. Yo me levantaba por las mañanas y lo primero que veía el mar. Sí. Y lo vendían. Y lo vendían por 700.000 pesetas. Yo me saco mis cálculos y digo, si yo me compro el piso, las tres maestras que vivimos juntas, que éramos cuatro maestras, las tres maestras me pagan a mí en vez de pagárselo a tres o y me hago con un piso. Vale. Yo ya lo hablo todo y todas las cosas. Mi padre se negó a firmarme y el banco no me pudo dar el préstamo. Y yo me quedé sin piso. Las mujeres no teníamos ninguna validez. Tenías que ser o tu padre o tu marido. Pero tú no podías hacer nada. Ni propietaria de una cuenta bancaria, ni de un coche. Sí, propietaria de una cuenta bancaria, como eres funcionaria, sí. Vale. Pero solamente porque allí te metían el dinero todos los meses. Claro, les interesaba. Pero tú no podías hacer otro tipo de actividad. Ya te digo, yo me hubiera comprado aquí el apartamento y fíjate tú, en el edificio, la parte de Torrevieja, allí mismo, que salías, estabas así y aquí estaba la playa del Cura. O sea, que de maravilla era todo roca. Aquí estaba el puerto y aquí la playa del Cura. Es un edificio precioso que sigue estando, que cuando lo veo digo, mira, ese piso podría haber sido mío, pero mi padre no me dejó. Y yo lo podría haber comprado. Quiero decirte que con unos pocos años, unos pocos años me lo habría comprado. Bueno, pues luego te has medio vengado, siendo parte del movimiento democrático de mujeres, siendo capitaneando la lucha, la lucha feminista. Sí, la lucha feminista. Yo creo que has ido a venir a un pueblo que relativamente te lo ha puesto fácil, ¿no? Aquí muy fácil. Aquí no es difícil. Creo que todas las mujeres nos damos cuenta de que los hombres y las mujeres somos iguales. Sí, y es un pueblo... Yo he dicho siempre, iguales en derechos y en deberes. En todo, en todo, en todo. Yo lo he dicho siempre, que cuando dicen que las feministas son... Eso es el feminismo, claro. Eso es eso, no es de ir, oye, que este tío es un imbécil fuera, que los hombres fuera. Nos necesitamos para todos. Pero si es que somos complementarios. Claro, totalmente. Yo lo he dicho siempre. Siempre. La verdad que sí. Luego también he estado en el movimiento LGTBI con Arni y todas esas cosas que igual lo mismo a mí. Qué bien. Mira, una anécdota triste. Tenía un amigo que se llamaba Reyes, digo que se llamaba porque ha fallecido en Torrevieja y era homosexual, pero venía siempre, sabéis que en aquella época los homosexuales, como no tenían cabida en otro sitio, siempre se veían, se venían con grupos de mujeres que más o menos fuéramos un poco avanzadas. Y él venía siempre y un día estábamos en un bar, ahí todos hablando y desacacheando, una pareja de la Guardia Civil, lo cogen, pero lo cogen, no es que te le dijeron que saliera. Así a tumbones y a los tres o cuatro días que lo vimos, llevaba un ojo así y le habían pegado una paliza tremenda solo y únicamente por ser homosexual. ¿En Torrevieja? Claro, esa ley era una ley franquista, de golfos y maleantes. ¿Y era maestro él? Él no, él no era maestro. Él trabajaba en una empresa de, si me acuerdo que era una agencia de arreglar seguros. Habrá parecido mucho de eso. Y claro, ese pobre chico, imagínate, tú después lo veías y decías, pero vamos a ver, si él estaba allí con nosotras, la mar de bien, hablando sin ningún tipo de problema, oye, porque fuera homosexual, ¿a mí qué me importa con quién te acuestas tú? Eso perjudica. Eso perjudica muchísimo. ¿Mata a alguien? Muchísimo. Es que lo que yo te digo, a mí mientras que no me violes, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Claro, no mates a nadie, no violes, no defraudes. No tienes que hacer ninguna cosa y desde luego no seas pederasta, porque a mí eso me da verdaderamente pánico. Pero porque tú, en vez de acostarte con una mujer, te quieras acostar con un hombre, a mí qué me importa, yo no voy a entrar para nada en esa situación. Nadie teníamos que entrar. Por lo tanto, yo solamente pido, y te lo digo, Pilar, de verdad, que acabe pronto la guerra, que desaparezcan todos los conflictos que están habiendo en el mundo, porque no solamente es la guerra. De Ucrania. Porque imagínate en este momento los palestinos, lo que están pasando. Sí, sí, hay muchísimas guerras abiertas. Imagínate los saharauis, lo que están pasando. Y en Sudáfrica. Yo tuve una niña saharaui aquí dos años, estuve allí en Tinduf y conozco la historia. Qué bien. Y no hay derecho. Si tendrían que haberles dejado ya hacer el referéndum. Además que sí. Hace muchos años, no ahora, hace muchos años. Además que sí. Porque de vez en cuando, cuando le da la gana a Marruecos, coge a seis o siete saharauis y los manda al otro mundo o les da unas palitas impresionantes. Es una verdadera pena. Y luego después todas las guerras tribales de África. Es que de verdad que da una pena cuando lo piensas y dices, madre mía, con lo bonito que vivimos en paz. No hemos evolucionado nada en paz. Solo queremos trabajar y vivir en paz. Yo creo que trabajar y vivir en paz. Y tener un sueldo digno que pueda permitirte vivir y ya está. Si la riqueza se repartiera en el mundo, no habría hambre. ¿A qué no? Y todo el mundo viviría de maravilla. Y no habría guerras tampoco. Además que sí. Bueno, Luchi, pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pilar. Que teníamos ganas salir de la tertulia y hablar un poquito tú y yo. Y bueno, pues también que te conozcan. Yo creo que mucha gente te conoce. Pero seguro que había alguien que te diga, ostras, pues también estuvo aquí o también estuvo allá. No lo recordaba. Y así, bueno, pues entre todos nos enriquecemos. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias, Pilar. Además, muy amable. Lo hemos pasado muy bien. Por lo menos yo sí. Además que sí, igualmente. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis visto y escuchado en esta nueva entrevista de Nuestras Gentes. En Radio Unión Televisión. Continuamos con más ediciones. Hasta luego.